La Cámara Oculta La Cámara Oculta Seguramente a Sovich esto lo marcó Pero lo cierto es que cuando asume su segunda gobernación En realidad viene con un plan para la justicia que es completamente distinto El plan para la justicia es el de tener una corte o un tribunal superior de justicia A la medida que lo galvanizara en relación a ciertas investigaciones Esto es lo que dice en su charla con Taylor y en la Cámara Oculta Esto de él no quiere andar caminando por los tribunales O sea que estar haciendo digamos pasillo o sentarse en el banquillo de los acusados Y esta decisión es la que lleva a tratar de convencerlo a Taylor de que dé quórum Porque no lograban, estaba trabada la legislatura de aquella época Cuando es reelecto tiene los votos, tiene las posibilidades Y es donde nombra un tribunal superior de justicia a la medida ¿Quiénes eran estos vocales? Eran dos de los vocales que lo habían sobreseído en la causa de la Cámara Oculta Entonces en la causa de la Cámara Oculta En realidad empieza a marcar digamos una nueva etapa dentro de lo que era el sistema de justicia Un sistema de justicia que por algunos años se manejó con bastante independencia Sobre algunos años Bueno, tres vocales, es decir, controlar la cabeza del Tribunal Superior de Justicia Con la ley orgánica y con el sistema digamos institucional que tenemos Es casi gobernar todo el poder Porque los jueces del Tribunal Superior de Justicia nombran a los secretarios Nombraban a los fiscales Y además tenían la mayoría en la legislatura como para darle el acuerdo a los jueces Así que a partir de ahí viene una política digamos de colonización del poder judicial Y de eliminación de las resistencias Entre esas resistencias estaba la defensora de los derechos del niño La doctora Nara Océs Que había tenido una gestión procesal de defensa de los derechos Pero además de mucho compromiso y de mucho reclamo ante el poder Porque muchas de las políticas públicas vinculadas con los niños y los adolescentes No se cumplían Y el otro foco era la fiscalía En el ámbito de la fiscalía Especialmente la fiscalía Que investigaba los delitos de corrupción Y que yo como fiscal de Cámara Supervisaba Supervisaba y además como tenías Una buena relación Y cierta La ascendencia desde el punto de vista profesional Porque yo había inventado de alguna forma ese modelo de organización Entonces los palos también estaban dirigidos a mí ¿Cómo comienza el operativo esto? Comienza con la designación del fiscal Viñaroli a cargo de esa fiscalía Y poquitos días después con el pedido de traslado de todos los fiscales Esto significaba dejar a la deriva aproximadamente 150 causas Resistí, cuestioné Me lo impusieron de prepo Sí, sí, me lo impusieron de prepo Recuerdo me llega un día Yo había hecho una presentación para que esto no se cumpliera Y me llega un fax sobre el mediodía de un viernes Diciéndome que retire a los fiscales eso y le dé cualquier destino Bueno, así quedó Cada una de estas cosas yo hice planteos Y además planteos que los llevaba a los medios de comunicación Hablaba en la radio, me entrevistaban Yo creía que la defensa de la institucionalidad No era no solo desde el punto de vista de notas Sino de ponerle la cara y el cuerpo a esta situación Creía que por ahí pasaba Nosotros habíamos conformado un grupo Un grupo de magistrados y fiscales Que comprometidos con los valores de la democracia Y especialmente con la independencia Y creíamos que teníamos que llevar adelante esto Esta situación se agrava La tensión se agrava Porque hay una reunión en la que participan diputados de la Comisión de Derechos Humanos De la Cámara de Diputados de la Nación Que venían a entrevistarse con muchos actores A mí me invitan y yo voy Y yo hice un listado de las cosas que comprometían la independencia Y que eran parte de esta gestión de gobierno Desmantelaron la Fiscalía Nos pusieron plazo para las investigaciones Desmantelaron el CIF El servicio de investigaciones policiales que tenía la Fiscalía Desorganizaron el gabinete contable Que nos permitía los fraudes a la provincia Y otras más La época de las bodegas cuando empieza Claro, ya llevamos las investigaciones esas Y el ministro era En realidad era el ministro de inseguridad Era Manganaro Que había inaugurado en ese diciembre del año 2003 Creo su gestión Bueno En la crónica periodística Registró esto como los 13 puntos de no endaña Que eran estas acciones Que eran de méritos, digamos De la gestión política del gobierno Yo creo que eso marcó como un quiebre Y en el camino El Tribunal Superior de Justicia Resuelve por 3 votos contra 2 Confirmar el sobreseguimiento de Sovich Y yo me presento Es decir, yo le pregunto en realidad Al fiscal del Tribunal Superior de Justicia Si él va a interponer un recurso Y me dice Mirá, yo estoy de licencia Ah, bueno Entonces lo voy a presentar yo Como reemplazo Y lo presenté Y esto creo que desencadenó Después en la denuncia De El exdiputado Gutiérrez Y en lo que se llamó El jury amendaña Que comenzó más o menos en esa época Y que declararon la admisibilidad del jury Un 22 de diciembre Es decir, como para dedicarme Una noche buena propicia Nosotros recusamos a los jueces Tuvimos una batalla de casi 12 meses Ahí estabas con Marcelo Medrano Claro Marcelo Medrano fue mi primer abogado Hasta que Frente al Al linchamiento Tomó la decisión De no convalidar eso Y Y levantarse Nos levantamos De De las audiencias Y El juicio siguió en mi ausencia Un año después Se hace en ausencia El juicio Me destituye Y ahí entramos en una batalla Judicial Y la batalla judicial La ganamos Logramos la Anulación De esa sentencia Y Poco tiempo después Le pedimos el juicio político A los tres vocales Que habían Participado en el jurado Y La cámara de diputados Abrió El juicio político Por Badano Y finalmente Lo destituyeron Por ese motivo Y Y los otros dos vocales Son Maribel y Fernández Renunciaron Para no enfrentar El juicio político Esta es más o menos La situación De Fernández es el que tiene La frase De oro Sí Pero Pero En realidad No era solo Claro Afuera de la anécdota Era la mirada Hacia tu gestión Sí, sí No, yo creo que Ahí había una decisión política Fernández Lo que pasa que Es una persona Más autoritaria Que otras Entonces se le notaba Y lo exteriorizaba Pero yo creo que Había ahí un objetivo político Y no tengo ninguna duda Y Y los hechos Posteriores Lo confirmaron Cuando a mí Cuando ganamos La batalla legal Y yo Se me plantea La posibilidad De De volver Sinceramente Yo me di cuenta Que el escenario Judicial Ese escenario Judicial Con los mismos Vocales del Tribunal Superior De Justicia Y con un Ministerio Público Vaciado Y domesticado No era el escenario Que yo Quería tener Para luchar Digamos Por los valores Que a mí me interesa Luchar Entonces Tomé la decisión De irme El tiempo previo Pero donde yo Estuve Suspendido Fue también Un conjunto De cosas Muy dolorosas Mi mujer Yo debe ser Que tengo el cuero Más duro Pero Mi mujer Muchas veces Recuerda A esa época Y la recuerda Con mucho dolor Yo Me quedé Sin trabajo Sin ingresos Para sostener A mi A mi Familia Y me di cuenta Que la única forma De sobrevivir Desde el punto de vista Profesional Económico Era Cambiar de escenario Y por eso Trabajé en buena parte De Latinoamérica Y trabajé también En la Patagonia Porque Eso me permitía Conectarme Porque Yo había tomado La decisión De no irme De Neuquén Pasara lo que pasara Porque Este es mi lugar En el mundo Y las luchas Hay que darlas Justamente en el lugar Donde uno siente Que tiene Sus raíces Y donde proyecta Su vejez Y la vida De sus hijos Entonces El lugar de lucha Era este Pero Fue difícil Afortunadamente Lo que no mata Fortalece Y al final Del camino Estoy hoy En un escenario Profesional distinto Pero que me permite Hacer cosas Que me gustan Que me permite Tomar Causas Donde también Hay compromiso Como pueden ser El caso De la zona liberada U otras El caso Fuentealba U otras Que son relevantes Desde el punto de vista De lo público Pero nunca pediste El resarcimiento Digamos En estas condiciones No se puede trabajar No, yo renuncié Y renuncié Y me costó Porque yo estuve 30 años En el Poder Judicial Pensé bastante Que hacía Si le pedía Planteaba un daño Y perjuicio Por el daño moral Y eso Es una acción Que la tengo en marcha Fundamentalmente Porque Me di cuenta Que Estas cosas No hay que dejarlas pasar Los abusos De poder Cuando son tan groseros Uno tiene que lograr Justicia Tiene que lograr Condenas Por eso Busqué primero La situación De los vocales Del tribunal Que se resolvió Le pedimos Un juicio político A Viñaroli Lamentablemente El jurado De enjuiciamiento Lo declaró Inadmisible Un caso Vergonzoso Que yo creo Que marca También Es una situación Bisagra Es un funcionario Que en realidad No debiera Ser parte Del Ministerio Público Hoy Y que uno ve Que todavía Le dan tareas Con protagonismo Está la causa De la cooperativa Esta tragedia Que enluta La ciudad de Neuquén Está en sus manos Claro Estos detalles Y este Este aprendizaje Que tenemos Con el doctor Mendaña Después de este corte Continúa con La causa De la zona liberada Ya venimos Para resistir Para enfrentar La dictadura Para salvar compañeros En defensa De la escuela Pública En contra De la impunidad Unidad de los trabajadores Para no dejar pasar Acá en Neuquén La impunidad Atén